Habla con Dende cuando estés listo para pelear. ¿Estamos listos para pelear? ¿Estamos de vuelta con Dragon Ball Z Kakarot? Creo que estamos listos. De hecho quería hacerle un festín a Goku antes de empezar a pelear, pero no encontrar ingredientes. Así que te la debo, Goku. Vas a tener que comer comida así nomás. Así que ahí tienes un filete salvaje. Ahí tienes otro filete salvaje. Otro bollo jugoso. Mmm, bola de arroz de carne. Imagínense que se está comiendo todo eso en una mesa, bien feliz. Lo siento, te he fallado, Goku. No pude conseguirte los ingredientes para un festín. Bueno, vámonos ya con eso. Estoy listo, Dende. ¿Qué hay que hacer? ¿Estamos listos para el juego de la pelea de Cell? ¿Estamos listos con la pelea de Cell? ¿Estamos listos con la pelea de Cell? ¿Estamos listos? Muy bien, vamos para allá. Eso nos dio un montón de experiencia. 26 de mayo. ¡¿Estamos listos con la pelea de Cell? ¿Estamos listos con la pelea de Cell? Bueno, vamos a tomar un poco. No, no importa. No, no, no. Es... No, 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 no. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Estás en el mundo? ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, Krillin. Nadie va a morir hoy. Dirígete al torneo de Cell en el mapa del mundo. Muy bien. ¿No habrá aparecido algo más? A ver, no habrá salido algo más. Yo pensé que nos iban a llevar ya directo al torneo, pero no. Ok. No, no hay nada. Excelente. ¿Dónde está el torneo? Acá. Ahí donde dice torneo de Cell. Goku y los demás le piden al nuevo guardián de la Tierra de Andee, las nuevas esferas del dragón. Que mal que no pudieron conseguir al... Anunciador original. Tiene una capa y un cinto de campeón, así que debe ser muy bueno, eh. Y el androide 16. Misión, matar a Goku, pero no hay prisa para ello. Desbloqueamos una recompensa. Llegó la hora del combate final. Enfrenta a Cell en la arena. Yo revisando si hay misiones mágicas. Porque estaba viendo que parece que sí se me pasó una misión. Hay un... Hay un menú por aquí de misiones. Pero parece que no la puedo ver ahora. Ok. Vamos para allá. Aquí está el comentarista que les decía. Ah, me interrumpes. Me interrumpen ustedes. No, me interrumpan. Voy a hablar con mi buen amigo, el comentarista. Quítese. Creo que es uno de los mejores amigos de Goku. El comentarista de los torneos de artes marciales. ¿Por qué no te invitaron a ti? Deberían de haberte invitado a ti en vez de hacia otro impostor. Una talla de... Ah, son ustedes. ¿Cómo están? Van a participar en el torneo de Cell, ¿verdad? Pensé en venir hasta aquí para ver el torneo con mis propios ojos. Pero voy a estorbar si me acerco demasiado, ¿verdad? Voy a mandarle saliento. Desde una buena distancia, claro. Den su mejor esfuerzo, ¿sí? Tengan, tomen esto. Sé que no es mucho, pero me alegra ayudar. Aunque sea un poco. Dale, muchas gracias, señor Don Anunciador. Tú eres el mejor. Muy bien, vamos al torneo. Ya estamos ahí. Y ahí llegamos. Antes de que salga otra pelea random. Ya está aquí, Ryôdana, Son Gou-kun. Estoy esperando. Ya llegó todo el grupo. El torneo de Cell comienza. No se metan con Krillin. Vean lo que enojado que está. Bienvenidos a todos. Todos hemos llegado a un cielo, ¿verdad? Ah, así es lo que está pasando, ese truco. 16. Ocultivo a la vista. Matar a Goku. Pero no hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Se quitó la capa. Se quitó la capa, es que va en serio. ¡No hay prisa. le hubieran puesto ruidos de peluche estaría interesante ver así a satán en una era donde podría darle lucha a goku en un torneo la primera pelea adivina que es él estuve entrenando en secreto y te tengo una sorpresa te tengo una sorpresa ok no le dio bien no conectó yo en eso ok ya perdí toqué el piso toqué el piso perdí estuve entrenando en secreto y tengo sorpresas para ti está asustado lo malo es que la genkirama se gasta todo el ki no importa pero está bien op está bien fuerte esa habilidad como ya vieron nada 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 te lo regreso te lo regreso come ah fallé ahora no sé si sea fácil aventarlo a la genkirama después de que falla o algo no sé si no no sé si bien no sea no sé si bien no son goku por lo que es que el mío no tiene una son goku No, mira, si es un Kamehameha ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eso? Ah, muy bien Cúbrete Otro, otro Ah, le faltó una rayita para llegar a acabar Era para que lo hubiera acabado con ese Kamehameha, pero no Ve la experiencia que me dio Casi un millón y medio más de un millón y medio Ah 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 Ah, pues West Side ¡No me acuerdo que me gustó mucho de este momento! ¡Vamos a hacer que los cientos de un gran jugador! ¡Esto es algo más lindo que te hace! ¡No se dice el mismo que dice que los cientos de un 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 cientos de dos! ¡Muchas de que te déjanez! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Pues ya qué? Y se quitó las sombreras, así que vamos en serio Vea dónde está Cell y cumple con tu destino ¿Si me da permiso, papá? ¿Gohan? ¿Huntó ni ayer? ¿Tienes algún consejo, Yamcha? Ok, tío Vegeta ¿Tú androide tienes algún tip? No te preocupes No te preocupes... Son Gohan ¿Qué? ¿Quieres un autógrafo? Bueno... Creo que esto es peligroso Eso... Eso es... ¿Vale? Un poco... Un poco... ¿Vale? Un poco... Un poco Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... ¿Qué? ¿Tú crees que no podré? ¿Tú crees que no podré? ¿Tú crees? Ah... Tal vez no pueda Ándela... Ahí está tu Masenko Creo que no voy a poder contigo Sure you can Sure you can con combo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Un Kamehameha? Ah... Un golpe de esos... Ok... Sure you can ¡Oh no! Te regreso tus golpes... Tus rayos... Eso me recuerda mucho al Marvel contra Capcom Cuando alguien fallaba el poder... Se lo regresabas así Sure you can ¡Oh no! ¡Me rompió la defensa! Papá... ¿Por qué me mandas a luchar? No puedes contra Zongo Anda Es que puedes contra mis Shoryukens... No puedes Sí, sí puedes... Le ganaste es bien fácil... Pero bueno... Ahí tienes otro millón y medio de experiencia... Que te hagan miedo... Porque cosas son largos... No... No... ¡No! ¡No quiero戯ar! ¡No quiero matar! ¡No quiero matar! ¡No como un hombre como un maldito! ¡Hahaha! No quiero decir nada. ¡No puedo matar a este hombre! No se puede matar. Abrazos. Abrazos. Abrazos para Tabas. Abrazos para Tabas. Abrazos para Tabas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El usuario obtiene efectos de apoyo, aumenta el daño infligido 35% pero pierde Ski. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, no, 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 no. Estuve entrenando en secreto. Ya no tengo poder. Ah, no. Es que es un nivel 48. Ah, está bien. Nada mal. Nada. Así es un Kamehameha. Un super. Ah, no. Me hizo el Taioken. Hicieron un combo, mira. Veanlos. Qué listos son. Qué listos son. Pero te tengo una sorpresa. Una sorpresa hermosa. Y explosiva. Ah, no. Así es. Oh, me amé. Hagan algo, amigos. Hagan algo. Oh, me rompieron la defensa. Oh, wow. Piedra, repelo, golpe. Versión mejorada. Es que no tengo aquí. Aprovechen para cargar. No sé si tengamos más peleas aquí. Así que... Ah, me interrumpió justo cuando me iba a transformar. No se metan conmigo cuando estoy enojado. No crucen los Kamehamehas. Sorpresita para ti y tus amigos. Ok, ahí está. Sorpresita para ti y tus amigos. Nada, nada. Hagan algo. Eso. Big Bang Attack. Oye, Krillin. No puedes hacer tu Kaioken de esa magnitud. A ver. Así es, mira. No, son bien fuertes. No, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Ah, fallé. Tal vez debí poner el guiado. No, gané algo. A ver. Creo que ya puedo hacer un super... Ataque. Combo Z, ahí está. L1 y R1. Es que tienes que llenar la barra de los dos. Y luego ya puedes hacer los combos. Por eso nunca me estaban saliendo esos combos Z. Tienes que usar las asistencias de los amigos. Y luego llenar el círculo. Y luego ya los sacas. Pum. Así merengue. Bien hecho, amigos. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajaremos. Eso es todo lo que no es tan grande. ¡Déjame! ¡Déjame! Así que me dijo. Los Cicero juniors. Los invitarios. ¡Claro! Quiero la matar. Todos me quedaron. ¡Gracias por ver el video! ¡Traigan al otro enunciador mejor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Spoilers! Mira, cuando quieren que se vea algo bien en esto, vaya que lo hacen muy bien, ¿eh? Bro, me imagino que ha de costar mucho trabajo hacer estas escenas que se vean así de buenas Tuvieron que ser muy selectivos con esto Esta es una escena tan icónica ¿Crees que no voy a poder contigo? La transformación Super Saiyan 2 de Gohan está disponible ¡Ve a donde está Cell! Ahí está, Son Gohan, Super Saiyan 2 con el copetito A ver Siete millones ¿Qué tenemos aquí? Super onda de aquí, disparo, tenemos que ir a entrenar, así que no Kamehameha, nivel 2 Massenko guiada Vamos a seguir usando el Massenko, yo creo Y todo lo demás parece estar bien ya ¿Qué tal si de mega destruimos a Cell? A ver ¿Dónde está esto? Poder desenfrenada 30% de daño infligido pero pierdes puntos de salud lentamente Estamos tan desenfrenados que vamos a destruir todo Ok Ah ok, el Super Saiyan 2 también ya está ahí en la barra Ok, muy bien Massenko Perfecto Vamos Gohan ¿O no quieres comerte algo antes de pelear? Vamos a darte una pequeña ayudita Con comida ¿Cómo ves? Festín para los amantes de la carne Vamos, es hora de que termines con esto Gohan Derrota a Cell ya ¿Crees que te tengo miedo? Sure you can Mega sure you can Ah, no me dejó hacer el Massenko No me dejó hacer el Massenko Esos me da pendiente no encontrarle esas escenas Aunque si le sigo pegando normal no se ve eso Toma la Cell Ya estás listo Vámonos Ya nomás lánzale unos 500 Massenko Massenko, 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 Massenko Ahí está, te regreso tu novia Krillin Acá no te sientas mal Regreso Napa Cell Estamos perdidos Napa Cell va a derrotar a todos No, 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 no No, no, no No, no Eso es lo que No, no No, no, no Massenko, 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 Massenko Bueno, ya es muy tarde para Massenko ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Qué bueno que nos va a explicar qué pasó. ¿Conveniente? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En serio, cuando quieren que se vea bien algo, wow. Lo hacen muy bien. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Muy bien, peleamos, peleamos otra vez. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Me va a matar! Ok, ya no. Ok, ya no. Ok, ya no. Me gasté mis objetos. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Teletransportación es trampa! ¡Vaya! 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 Que sí subió de nivel, ¿eh? ¡Levántate! ¡No se levanta! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Ok, creo que no es bueno tratar de cubrirte eso. Te aturde. ¿Quieres más encos? Tengo más encos para todo el día. ¿Quieres jugar a los rayos? Podemos jugar a los rayos. Nada. Ah, me tardé en hacerlo. Ok, ahí está el combate de rayos. ¡Romperé mi control! Está. Ok, bien. ¡Uff! Me dejó en rojo otra vez. Ahí está. Otro millón y medio de experiencia. ¡No! tomamos. Nivel 57. Jajaja jajajaja. ¿Qué? ¿Qué? El super kamehameha, me encanta hacer ese en el FighterZ Y justo eso dice también en el otro Presiona el cuadro, Gohan, presiona el cuadro muchas veces No está presionando el cuadro lo suficientemente rápido, Gohan Vamos, presiona, presiona Cuadro, 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 cuadro No, presiona el cuadro, espeano, cabroso Y justo, apretarada No, presiona el cuadro En serio, por favor de ciencias Super más No, voy a dejarlo ¡Volverte! No,ág, no, no ¡No me la puedo usar en la mano! ¡No me la puedo usar en la mano! ¡No me lo puedo? ¡No te puedo! ¡No me diga, no te puedo! ¡No me diga! ¡No me diga todo tuve! ¡En serio, no te puedo usar! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a hacer la fuerza en nosotros! ¡Ja! ¡Y si te vi, está ahí! ¡Song Fan, esta es la vida! ¡Ay! ¡Ey! ¡No se metan! ¡Ahora sí, Gohan! ¡Came! ¡Came! ¡Presionen los cuadros! ¡Presionen todos los cuadros! ¡Ah! ¡Prendo el turbo del cuadro! ¡Boom! ¡Dramatic finish! ¿Creen que se regenere de eso? ¡No! ¡No! Aplausos a Gohan Aplausos Con una sola mano Hizo un ¡Ame! ¡Ame! ¡A! Más fuerte que nadie Nadie será más fuerte que tú Nunca en la existencia de la serie Yo veo pura ese Aquí pura calidad Aunque tuve que usar objetos Pero bueno ¿Y ahora qué hacemos? ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble, Gohan! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡No ha pasado a nosotros! ¡No ha sido increíble! ¡Para que le dejen a Dende! ¡Para que le dejen a Dende! ¡No ha sido increíble! ¡No se ha dado la propia, ¡Para que le dejen a Dende! ¡Para que le dejen a Dende! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se murió? Gracias señor Mr. Satan, usted es un verdadero campeón, nos vemos después. ¡Satan! ¡Satan! ¿Qué estás viendo mi hijita en la tele? ¿Por qué están adorando a tal señor Mr. Satan? ¡No es lo que crees mamá! ¡No es lo que crees! ¡No! ¡Apaga eso! Me imagino que por eso en el de inglés le cambiaron el nombre a Hercule. ¡Ah no! ¿Le tengo que picar yo? ¡Ah no! ¡Ahí está! Goku abandona la pelea contra Tassel para darle a Gohan la oportunidad de pelear contra él. ¡Y le gana! ¡Con una mano! O bueno, tres manos si cuentan las de Goku. ¿Estás bien androide? No voy a saportarte mal. Aquí es la de la tierra de los Céguacos. ¡Estás bien! La celulación sea totalmente, que fue Gohann la destruyó. ¿Gohann? ¡Es verdad! ¡Es tan tan grave la fuerza! ¡Así que has robado! ¡Haz todo mal! Y a 17 también lo escupió De ladito Porque el 18 fue como que Y luego 17 como se salvó No recuerdo si explicaron eso o no Como Le dijo el chibi El pequeñito Hasta él se burla de Yamcha Pensé que si Estaba pensando me irán a Me pondrán a buscar las esferas del dragón Para seguir No no ¿Por qué no se salió? ¿Por qué no se salió? ¿Qué es eso? ¿Cuál es lo que se salió? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Obvio microbio! ¡Suscríbete! 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 ¡Se te va a dar una hora de comer! ¡Suscríbete! ¡Box, por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Se tiene que ser un espacolón! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Sí, eso es lo que pasa ¿Puedo ir a jugar a veces? Claro Bueno, nos vemos, Poppo-san Dende, ¿verdad? ¿Puedes ir a jugar a veces? ¿Qué? 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 Soberto Empecemos ¿Vale? ¿Vale? Un espectáculo de fuegos artificiales muy impresionante, muy impresionante, muy, muy impresionante. Y ahí está el fin de la temporada. Oh, no, le está diciendo, se acaban de ir a comer solitos, un festín. Oh, el día siguiente. Le hicieron corte de pelo y todo, porque luego no lo reconocen allá. Bye, Trunks. Si ves algunas letras que digan Jete, aléjate de ellas mucho. Sale bye. Sale bye, mijito. Episodio, Dragon Ball Z. Hola, Goku. Me llevó a la celda y regresé a la paz. Hace mucho tiempo tiempo, pero ya todos, ¿eh? Siguiente episodio ¿De dónde salió otro mi Goku? Ah, fue cuando se fueron a comer solitos Y que Gohan les dijo Ah, creo que quieren estar solos Pasaron unos días desde que Trunks volvió al futuro El peinado de Gohan finalmente Incitó a Milka a hacerle una pregunta ¿De dónde está el peinado de Gohan? ¿De dónde está el peinado de Gohan? Sí, sí Cuando el padre se murió Hay un poco de pensar Si lo que dice Gohan No es difícil decirlo Pero mi madre Bájale a sus pelos rebeldes ¿Qué? Gracias Muy bien Oye, Gohan Ah, hola Krillin Vaya, así que le diste su merecido cel Sabía que eras fuerte Pero vaya, no caben dudas De que eres el hijo de Goku Sin embargo, me pregunto ¿Cuánto más fuerte te podrías volver Si entrenaras un poco más? Aunque por otro lado Creo que no hay necesidad de que entrenes Así quédate con esa misma fuerza para siempre No se va a hacer necesario nunca En el futuro Bueno, podrían aparecer más villanos Quizás debemos seguir con nuestro entrenamiento Solo por si acaso ¿Qué listo eres, Gohan? Sí, es verdad No sabemos qué va a pasar en el futuro También debería ponerme a entrenar En fin, no te esfuerces demasiado Después de todo, Cell ya está muerto Gracias Sí, gracias, Krillin Nos vemos Y vas a visitarme cuando quieras Se agregó un nuevo menú en la zona de entrenamiento Muy bien Dirígete al templo sagrado de Kamisama Ok Con esto terminamos la saga de Cell O de los androides Espero que les haya gustado Y en los siguientes episodios Viene el rellenuto pre-Majin Buu Así que vamos a estar viendo Las misiones alternas que hay aquí A lo mejor vamos a entrenar aquí Y a ver qué misiones Salen por ahí extras Por ahí ya veo aquí Veo un símbolo azul aquí ya en mi minimapa Así que ya debe de haber varias cosas por aquí Así que espero que les haya gustado Y continuamos Dragon Ball Kakaroto En el siguiente episodio Vamos a hacer las misiones alternas Entre las dos sagas Como ya hemos visto a lo largo del juego Entre cada misión alterna Bueno, entre cada saga grande De la historia del anime Ponen como que un tramo de juego Donde estás haciendo cosas así Medias random Y luego ya Hasta que estás listo Ya continúas la historia Y ya continuamos Yo creo que va a ser el time skip Y vamos a ver ya Qué ha pasado después de ciertos años Por el momento Aquí lo dejo Espero que les haya gustado Y continuamos Dragon Ball Z Kakaroto En el siguiente episodio En busca de la perfección La perfección fue destruida Por Gohan y el Kamehameha Entre padre e hijo Muy bien Gracias por ver Los veo en el siguiente episodio Sale o hay Hay que entrenar Para aprender el super onda de ki disparo rápido Que no vamos a usar O quién sabe Tal vez después Tal vez después ¿Qué ha pasado después de cuando